Los escuchantes No, que no los escuchan ¡Fuente! Ahí si Si, ven yo te prendo un poquito Maribel que estas bien despintada acá Eso, ahí esta bonito ahí Eso ahí ella tiene que actuar Maribel ¿Quién quiere una foto con Maribel? ¿Quién quiere una foto? ¿Quién quiere una foto? Muy bien Al niño que esté más juiciosos sentado en su silla le dará la foto ¡Ah! ¡Quieto se ve! Solo levanten la mano ¿Quién quiere una foto con Maribel? El valor de la foto tiene un valor de 10.000 pesos Pero aquí no termino la sorpresa chicos Traje a un amigo ¡Sí! ¿Quieren conocer a mi amigo? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver si sale de nuestro amigo ¡Oye! ¡Ven para acá! Que mis amigos te quieren conocer Que mis amigos te quieren conocer ¡Aven las vo' Mi disfrutastián ¡Sles un amigo Chamberlain! ¡Señor un amigo ... Transformador ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos!